En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en nuestro retiro Católico Soy Edición 2015. Y hemos empezado este retiro hablando de guerra semántica, y hablando de palabras bandera, y palabras dragón. Las palabras bandera son aquellas que sirven para presentar eslogans, para presentar lemas. Las palabras dragón son aquellas que sirven para tratar de asustar, de acomplejar, de arrinconar, de demonizar, las posturas propias de la Iglesia, y propias de lo que fueron nuestros valores más compartidos hace unos años. Vamos a examinar nuestras palabras. Una característica que tienen las palabras bandera es que resulta muy difícil oponerse a ellas. Si a uno le preguntan, ¿está de acuerdo usted con que haya igualdad? Es muy difícil decir uno, no, no, no está de acuerdo, o sea, usted quiere una sociedad dividida, marcada por el odio, marcada por la discriminación, marcada por la injusticia. Son palabras realmente muy poderosas, y es muy difícil oponerse a ellas. Les voy a dar una sugerencia práctica como hermanos en la fe que somos. Una sugerencia que proviene de la Edad Media, proviene de Santo Tomás de Aquino. Una palabra que él utiliza muchísimo y que es indispensable en nuestra época. distingo, 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 distingo es voy a hacer una distinción. ¿Está de acuerdo con la igualdad? Respuesta, voy a hacer una distinción. Hay igualdades que sí y hay igualdades que no. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿no le gustan todas las igualdades? No, no. Y es ahí donde uno empieza a avanzar en la conversación. Así que la palabra más importante de esta segunda charla es la palabra distingo. Distingo, voy a hacer una distinción. No todo es igual. Vamos a explicarlo mejor. Precisamente con la primera de las palabras bandera, la palabra igualdad. ¿Está de acuerdo usted con la igualdad? Voy a hacer una distinción. No todas las igualdades, con una sí y con otras no. ¿Qué quiere decir? No estoy de acuerdo con todas las igualdades. Y empieza uno a dar ejemplos. Es muy importante dotarse de buenos ejemplos en las conversaciones. Porque la mayor parte de la gente que ustedes y yo tenemos cerca, no es gente con capacidad de argumentación. La gente, nuestra gente, nuestros hermanos, primos, tíos, cuñados, nuestros amigos, compañeros de clase, todos ellos, todos, son personas que tienen muy poca capacidad de argumentación. La gente se guía más por lemas, tendencias, modas. Por eso los ejemplos son muy importantes. Sigo con la igualdad. ¿Está de acuerdo con la igualdad? Con una sí y con otras no. Ah, ¿no está de acuerdo con todas las igualdades? No. Deme un ejemplo de una igualdad con la que no esté de acuerdo. Bueno, tomemos el caso de una persona que está en la cárcel. Porque resulta que este es un asesino en serie. Este hombre ha torturado, violado y asesinado nueve mujeres. Está en la cárcel. Usted, querido amigo, puede transitar por la calle sin problema. Este señor, violador y asesino, no puede transitar por la calle. Está pagando una condena. ¿Quiere usted que la ley lo trate igual a usted y a este violador y asesino? ¿Quiere usted que el violador y asesino transite por la calle lo mismo que usted? ¿O quiere usted vivir en la cárcel junto a él? Ah, pero, pero, pero qué, pero qué. Ahí hay una desigualdad. Usted puede caminar por la calle. Si usted quiere sacarse una foto frente a la catedral, no hay ningún problema. Él no puede. Luego no hay igualdad. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Este ejemplo hay que entenderlo muy bien. No hay igualdad. Pero es que ese es un criminal. Por eso es un criminal. Entonces no todas las igualdades vayan. Ese es un ejemplo muy extremo, ese que está presentando usted. Entonces le voy a dar otro ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Yo tengo dos primos. Un primo se llama Roberto. Otro primo se llama Ricardo. Y resulta que a Roberto las autoridades de tránsito lo dejan manejar por todo Perú sin problemas. A Ricardo no. Y cada vez que intenta manejar, lo detiene un policía, lo han regañado, lo han multado, han presentado quejas en la casa. A Roberto sí, a Ricardo no. No hay igualdad. Ah, me vas a decir entonces que Ricardo estaba en la cárcel. No, no, no. Lo que pasa es que Ricardo tiene seis años de edad. Y Roberto tiene veinte años de edad. A Roberto sí, lo dejan manejar su carro por todas partes. A Ricardo no. Hay igualdad. No, no hay igualdad. ¿Por qué no hay igualdad? Porque a Roberto sí lo dejan manejar. A Ricardo no lo dejan manejar. Y Ricardo no ha cometido ningún crimen. Entonces no me vengas a decir que el problema es porque Ricardo está en la cárcel. Entonces fíjate que lo de la igualdad ya tiene diferencias. Entonces nosotros no podemos decir que todo es igual. Te voy a dar otro ejemplo. Mi prima, que se llama Marcela, compró un hermoso televisor en el supermercado. Cuando ella iba saliendo, se encontró con una señora que en ese momento no sabíamos quién era. Después aprendimos que era una tal Fabiola. Y Fabiola le dijo, yo quiero quedarme con su televisor. ¿Usted está loca, señora? No. Tiene que haber igualdad. ¿Por qué usted sí tiene televisor? Y yo no tengo televisor. Yo también tengo derecho a tener televisor. Por eso yo me voy a quedar con su televisor. ¡Usted me está robando! No, todos tenemos derechos. Usted tiene derechos. Le propongo una cosa, dice Fabiola, que es una señora un poquito mal de la cabeza parece. Fabiola le dice a mi prima Marcela, hagamos una cosa. Para que haya igualdad, una semana usted utiliza el televisor y otra semana lo utilizo yo. Ahí hay igualdad. Señora, usted está loca. Yo compré este televisor. Por eso, pero ¿debe haber o no debe haber igualdad? Usted tiene su televisor y yo no tengo televisor. Entonces, compensemos. Es más, dice la señora Fabiola, en la semana que me toque a mí, si usted quiere, va a mi casa. Yo le permito ver el televisor. Yo soy buena persona. Yo espero que usted me permita lo mismo. La semana que le... Yo no sé quién es usted. Yo no sé qué pretende usted. Yo voy a llamar a la policía. Pero ¿por qué va a llamar a la policía? Yo solo quiero igualdad. Entonces, ahí, esos ejemplos ¿para qué sirven? Esos ejemplos para... Sirven para que la palabra deje de ser un fetiche mágico. Porque sacan la palabra ¡IGUALDAD! Y como que todo el mundo tiene que decir ¡AMÉN! 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 No, no, no. No todo es igual. No todo es igual. Hay igualdades que sí. Y hay igualdades que no. Así de sencillo. Así de sencillo. Así como se oye. Pero hay igualdades que tienen que cumplirse para todos. Entonces le dice uno a la persona ya que estamos hablando de igualdad hay una igualdad en la que yo sí creo y posiblemente usted no cree pero espero que usted sí crea. yo creo en la igualdad y el derecho a la vida. Eso significa que si un ser humano tiene una hora de existencia se acaba de unir el espermatozoide, el óculo hay un nuevo código genético hay una nueva vida humana un ser humano de una hora de existencia merece que se le respete la vida un feto de cuatro meses de existencia merece que se le respete la vida un niño de ocho meses de edad merece que se le respete la vida y un adolescente de trece y un joven de veinticinco y un adulto de cuarenta y ocho y uno que está postrado en el hospital en esa igualdad yo sí creo ¿usted cree en esa igualdad? normalmente la persona que saca la igualdad seamos iguales bueno por eso iguales bueno una igualdad en la que yo crezco entonces vamos a respetar fetos ah pero es que el feto es un amasijo de células entonces no crees tampoco en todas las igualdades ¿no? porque para ti el feto es un amasijo de células nombre que tú le das a un ser humano para poder matarlo esa es la manera de ir desarticulando la mentira la mentira que hay en torno a la palabra igualdad esa es la manera entonces uno se va dando cuenta que las cosas son distintas este servidor ha tenido una formación científica antes de entrar a mi comunidad yo estuve estudiando hasta sexto semestre de física pura y el interés por la ciencia nunca me ha abandonado me parece fascinante el mundo de la ciencia además es un deber para mi como sacerdote y como teólogo ¿por qué? porque resulta que muchas cuestiones éticas y muchas cuestiones pastorales tienen ribetes científicos que son de gran importancia la ciencia para mi es bien importante entonces yo te hago una pregunta cuando se quiere hablar por ejemplo de hombres y mujeres que ese es uno de los temas de la igualdad yo estoy de acuerdo en que hay cosas que son iguales en cuanto a hombres y mujeres por ejemplo tanto el hombre como la mujer tiene una dignidad que les pone por encima de toda otra criatura viviente y eso significa que cualquier discriminación contra la vida de un hombre o de una mujer para mi es repugnante injusta y homicida en algunos países señaladamente en China pero también pasa en otros que uno no se imaginaría como Inglaterra se comete continuamente feminicidio de efectos para muchas mujeres tener una bebé es algo que no les interesa por distintas razones entonces matan a bebitas completamente sanas ni siquiera está el pretexto porque es un pretexto ni siquiera está el pretexto de malformación genética de violación esos pretextos con los que metieron el caballo de Troya de la despenalización del aborto esos pretextos ni siquiera existen el único crimen de ese feto es un feto de sexo femenino con esa sola razón matarla como una especie de venganza satánica una famosa lesbiana y activista feminista quedó embarazada o sea se hizo embarazar seguramente de un banco de esperma cuando descubrió que el bebé que estaba esperando era un varón entonces lo hizo matar porque no hay que apoyar las injusticias de los hombres entonces como el bebé que tengo es un bebé masculino matelo hizo matar sentenció a muerte y ejecutó la muerte de su bebé porque era un varón ella lesbiana feminista no quiere varones entonces mató al bebé para mí es tan crimen lo que se comete cuando se asesina a un feto porque es de sexo femenino como es crimen cuando se asesina como hizo aquella lesbiana porque es de sexo masculino es un crimen para mí igualmente repugnado por lo mismo yo creo en otra serie de derechos fundamentales que rigen por igual en el hombre y en la mujer por ejemplo el derecho a la integridad física algunas personas creen que cuando uno tiene el pensamiento que bendito sea Dios está profundamente inculcado en mi corazón y en mi mente creen que uno es machista y enemigo de las mujeres y opresor y bueno hacen toda una fantasía para atacarnos a los que pensamos así y entonces según esa idea hay gente que cree que uno va a estar de acuerdo con prácticas salvajes que se realizan en algunos lugares del mundo por ejemplo la llamada mutilación genital en algunas culturas consideran que hay que impedir a toda costa que la mujer tenga placer sexual porque se estima que el placer en la mujer la va a conducir a la infidelidad entonces en muchos lugares del mundo se practica la mutilación genital para la mujer eso significa que si es niña se mutila una parte de los genitales de la niña son destruidos son cortados con todos los riesgos adicionales de infección y todo lo demás que vengan pues si es necesario que lo diga y que lo diga en público condeno en los términos más enfáticos esa práctica bárbara si se le hiciera lo mismo a un niño en sus genitales o en cualquier otra parte de su cuerpo con igual fuerza lo condeno en eso somos iguales y en muchas otras cosas somos iguales pero no somos iguales en todo a mi me parece asombroso como hay personas que quieren sostener una igualdad ficticia entre hombres y mujeres obviamente el propósito que ellos tienen es que luego parezca natural por ejemplo que un hombre se enamore de otro hombre o que un hombre se enamore de una mujer puesto que en el fondo todos somos seres humanos entonces da lo mismo pero esa postura es radicalmente anticientífica resulta que pretender esa igualdad en el plano cerebral neuronal hormonal es absurdo si hay algo que le interesa a la ciencia en cuanto ciencia y esto lo saben los que estén por favor en ese mundo es el estudio de la diferencia el estudio de la diferencia es el comienzo de la ciencia ¿por qué? ¿por qué unas cosas son de una manera y por qué son de otra? ahí es donde empieza el conocimiento científico entonces la mentalidad igualitaria es una mentalidad anti-científica lo que ha de hacer la ciencia siempre en la base de la afirmación de la inmensa y conmensurable dignidad del hombre y de la dignidad de la mujer lo que ha de hacer la ciencia es estudiar esas diferencias y esas diferencias son muchas muchas recordemos algunas de esas diferencias entre otras cosas porque en la mayoría esas diferencias ganan las mujeres o sea que si eres feminista y si te gusta la ciencia esta palabra igualdad tiene que sonarte a chiste viejo y malo si estás a favor de la mujer si estás a favor de la ciencia tienes demasiado para destacar en esto ejemplos en más de la mitad de los países considerados desarrollados o en vías de desarrollo sucede un fenómeno y es que las mujeres viven más que los hombres ese es un fenómeno que si uno tiene un temperamento científico uno lo estudia ¿qué hay en las mujeres? hay respuesta por ejemplo el manejo de las dificultades y de las tensiones y de las decepciones o frustraciones es distinto en hombres y en mujeres ¿qué hace una mujer cuando algo le sale mal cuando tiene una enfermedad cuando recibe una mala noticia la gran mayoría de las mujeres utilizan unos aparatos creo que por aquí tengo uno teléfono la mujer llama a un número de sus amigas empieza por las amigas y hay una razón por la que busca que sean mujeres llama a las amigas mira ¿y cómo estás? pues bien pero no tan bien figúrate ¿qué? y le cuenta la amiga cuelga esa llamada otra llamada a otra amiga a contarle exactamente lo mismo figúrate ¿qué? yo iba por la avenida iba por no sé dónde y en ese momento un salvaje se me atraviesa me rayó el carro acababa de sacarlo del taller perdí la plata se fugó yo traté de agarrarle el número de la placa decimos en Colombia ¿cómo llaman eso aquí? licencia la placa pero no alcancé y detrás iban unos muchachos en otro carro y se me quedaron mirando soltaron la carcajada y se fugaron también cuelga llama a la tercera amiga y vuelve y le cuenta lo mismo resulta que esa estrategia que no es que la utilicen todas las mujeres pero la utilizan muchísimas mujeres es buenísima desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista anímico después de que tú le has contado tu historia del carro te rayaron el carro se fueron fugando luego nosotros se rieron de mí el carro me rayaron el carro se rieron de mí el carro me rayaron el carro resulta que cuando uno cuenta varias veces la misma cosa en la mayor parte de los casos eso tiene excepciones en la mayor parte de los casos la intensidad disminuye el ejemplo más sencillo es cuando le tiene que sacar sangre de una arteria ustedes saben que cuando uno le sacan sangre a veces hay que sacar sangre de la vena que es la mayor parte de los casos pero para ciertos exámenes hay que sacar sangre de la arteria y muchas veces para sacar sangre de la arteria tienen que chuzarlo a uno por aquí arriba y esta zona está bastante bien inervada de modo que eso duele duele lo digo porque me ha pasado un par de veces en la vida y entonces la enfermera ay Dios las perdone a las enfermeras entonces la enfermera dice ahora procedemos a sacar la sangre hay que sacarla así mucha mucha sangre arterial hay que sacarla entonces claro que no ella defiende a las enfermeras y dice las enfermeras no hablan así oiga y entonces eso duele muchísimo cuando usted le cuenta a la primera persona lo que le dolió y le cuenta la segunda y le cuenta la tercera es real cuanto más lo cuenta usted el impacto emocional el maltrato en los negros fue igual pero el maltrato emocional disinuye entonces las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros para manejar frustraciones decepciones contradicciones es mucho más inteligente lo que hacen las mujeres la mayor parte de los hombres que hacemos cuando tenemos un problema nos encerramos a pensar que hago con esto o nos encerramos a hacerle el duelo a esa tragedia o nos encerramos a tratar de drogarnos algunos pocos literalmente con sustancias narcóticas otros licor algunos utilizan incluso sexo a manera de desahogo porque el placer sexual tiene su parecido con otros placeres entonces multiplicar orgasmos multiplicar borracheras multiplicar trabas con esas sustancias encerrarse en sí mismo todas esas prácticas son dañinas para el ser humano o sea las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros los hombres pero muchísimo más para manejar ese tipo de temas y eso tiene una repercusión en los asuntos cardíacos entonces si tú miras la incidencia de ataque cardíaco si tú miras las incidencias de violencia son muy distintas eso no significa que las mujeres no sean violentas significa más bien que las mujeres son muy inteligentes en su violencia pero la violencia de agresión física en la mayor parte de los países la proporción es algo así como 15 veces más agresivos los hombres que las mujeres o sea que por cada mujer que se ve envuelta en un problema de agresión física causado por ella hay 15 o 20 hombres que han estado en el mismo problema que quiere decir esta diferencia tan grande que quiere decir que no somos iguales que manejamos las cosas distintas entonces hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una solemne majadería no somos iguales si somos iguales en la dignidad claro que si pero somos distintos en muchas cosas sigamos con los temas médicos esto lo hemos comentado en otras oportunidades el cerebro tiene dos grandes hemisferios conectados por una cosa que se llama cuerpo calloso el cuerpo calloso que uno de los dos hemisferios es distinto en los hombres y en las mujeres tiene muchísimas más conexiones en el cerebro femenino muchas menos en el cerebro masculino esta es una diferencia de hecho el cerebro femenino está mucho más conectado me gusta la expresión hiper conectado el cerebro femenino está hiper conectado no es cierto eso que se ha dicho muchas veces las niñas son mejores para español sociales manualidades los niños son mejor para las matemáticas para la geometría para la ciencia eso no es cierto que es lo que sucede en realidad es verdad que las niñas se inclinan más a unos estudios y los niños más a otros pero porque se ha demostrado perfectamente que el cerebro femenino tiene igual o mejor capacidad matemática que el cerebro masculino lo que sucede es que a las mujeres no les interesa tanto no es que no tengan la capacidad es que les llaman la atención otros universos que los encuentran más llenos de color de vida de interacción pero las grandes matemáticas que el mundo ha conocido no tienen nada que envidiarle a los grandes matemáticos de hecho cuando se mira en qué momento de la vida empiezan a desarrollar más las mujeres otro tipo de habilidades el motor que tienen las mujeres en ese desarrollo son sus intereses les parece mucho más interesante desarrollar por ejemplo la parte social eso es ciencia eso no es religión yo no estoy hablando aquí a nombre del papa a nombre de la biblia ciencia ciencia pero nos quieren presentar como científico todo este conjunto de palabras banderas no son científicas en esta ilustre asamblea hay hombres y hay mujeres ustedes las mujeres tienen retinas distintas de nosotros en promedio la retina de la mujer tiene mayor número de receptores del color hay unos cuantos seres humanos que tienen la capacidad de ver más allá del color violeta es decir hay seres humanos que son capaces de ver por lo menos una parte de la franja llamada ultravioleta los seres humanos se supone que vemos desde el color rojo hasta el color violeta ese es precisamente el arco iris tristemente secuestrado por un movimiento social desde el rojo hasta el violeta pero resulta que nosotros ustedes y yo o mejor dicho la mayoría porque aquí puede haber excepciones vemos hasta el violeta pero hay seres humanos que tienen la capacidad de ver una parte del espectro es decir sus receptores típicamente los conos son sensibles a las frecuencias del espectro electromagnético más allá del violeta excepción examinemos ahora proporciones entre hombres y mujeres las cifras exactas no las tengo pero la proporción es algo así como de todos los seres humanos que son una pequeña proporción ciertamente pero de todos los seres humanos que son capaces de ver más allá del violeta de todos esos si tomas ese conjunto hay cinco o diez veces más mujeres que hombres no hay un país en esta tierra no hay una región en esta tierra donde nosotros los hombres estemos en mayoría frente a las mujeres en la percepción del color no existe hay experimentos que incluso se pueden hacer en internet te presentan una foto que tiene bandas de colores de muy distintos colores y te preguntan ¿cuántas bandas ve usted aquí? resulta que estadísticamente las mujeres ven más colores que nosotros lo que todos sabíamos hace mucho tiempo porque las mujeres son capaces de distinguir entre rosado fucsia ¿cuál es el otro que se parece? ¿otro que es así parecido? coral salmón bueno no sé tienen una cantidad de colores ¿cuál es la actitud típica de los varones? amarillo azul rojo anaranjado verde marrón negro blanco gris acabó ¿para qué más? si ustedes quieren torturar a un hombre casado envíenlo al supermercado con una consigna de la esposa consígueme la bufanda color añil llega el tipo al supermercado y se siente como si todos fueran blanco y negro ¿dónde está el añil? ¿dónde está el coral? ¿dónde está la turquesa? ¿dónde está el aguamarina? hay mujeres que aseguran que pueden distinguir entre turquesa aguamarina no sé qué efectivamente si se hace un examen de la retina de las mujeres la percepción del color es distinta la percepción de los olores es distinta también ahí ganan las mujeres la percepción del placer sexual es distinta también ganan las mujeres o sea ¿qué vamos a hacer? esas son las diferencias que hay esas son las diferencias aquellas cosas en las que nosotros ganamos en lo que tiene que ver con el cerebro son simplemente porque las mujeres no tienen interés en eso miren yo les cuento una anécdota de un colegio nuestro de nuestros colegios en Colombia colegios de los dominicos en Colombia el colegio Enrique La Corder de Cali fue el primero que empezó con una experiencia de educación en niños y niñas o sea mixto y el temor que la gente tenía era quizás los niños van a ser muy agresivos con las niñas pobres ilusos es verdad que en términos de agresión física los niños son más agresivos físicamente pero ya dijimos que las niñas tienen sus propios sistemas resulta que cuando empieza la edad escolar cuatro años cinco años seis años eso cambia de un país y de un lugar a otro cuando empieza la edad escolar todas las niñas están en ventaja sobre todos los niños en muchas cosas cosas esenciales para la convivencia diaria miren este experimento que se hizo bebés que no tienen un mes de nacidos unos bebés niños otras bebitas niñas resulta que a los niños y a las niñas les presentan distintas imágenes algunas imágenes son imágenes abstractas parecidas a máquinas por ejemplo figuras triangulares que conectan con figuras circulares que están sobre la base de figuras cuadradas eso se puede parecer de un modo abstracto por ejemplo una máquina un carro de bomberos lo que sea con distintos colores colores muy vivos que suelen atraer la atención de los bebés entonces una serie de cuadros una serie de imágenes son imágenes abstractas con ese tipo de colores que tienen que ver con estructuras otro tipo bebés bebés de menos de un mes de nacidos miren este experimento para ver si la palabra igualdad sirve de algo en estos casos ¿qué es lo que estudian los científicos en ese experimento? no van a estudiar lo que el bebé diga porque el bebé no habla lo que ellos estudian es cuántos segundos el bebé se queda mirando una imagen hasta que por decirlo así se aburre y mira a otro lugar o se impacienta y se queda entonces toman al bebé número uno que se llama por ejemplo Gustavito entonces al bebé número uno le presentan la primera imagen y se le presentan esa misma imagen a la bebita número uno por ejemplo que se llame Julianita y lo mismo hacen con las demás imágenes y llevan juiciosamente la contabilidad de que le interesa a cada bebé tienen menos de un mes de nacidos el experimento de hecho lo hicieron en una ocasión con bebés de un día de nacidos bebés de un día porque claro lo que la gente dice es que en realidad los hombres y las mujeres somos iguales sino que las presiones culturales hacen que las niñas tiendan hacia ciertos comportamientos y los niños hacia otros comportamientos bueno me vas a explicar un día cómo son las presiones culturales con un día de nacidos es que nos dicen tantas mentiras pero tantas entonces que se observa lo que ustedes están pensando las niñas desde el primer día de nacidas presentan enorme interés por la figura del rostro con un día de nacidas les llaman mucho más la atención los rostros y mucho menos la atención las figuras abstractas que semejan máquinas o estructuras y que creen ustedes que pasa con los niños los niños son al revés los niños presentan poco interés por los rostros y presentan mucho interés por las máquinas y las estructuras no es ese un dato científico no estoy citando la Biblia no estoy citando al Papa estoy citando ciencia no es ese un dato científico apasionante interesante no es entonces natural que si desde el primer día de nacidos los bebés tienen esa tendencia luego una gran cantidad de bebés varones manifiestan una tendencia hacia las formas y las estructuras por ejemplo una esfera que rueda eso se llama una pelota entonces los niños los bebés varones empiezan a centrar su atención en estructuras en movimientos en lograr metas si tú miras el cerebro de esos bebés también tiene una estructura particular cosas que hemos comentado en otras oportunidades pero no me parece que se deban omitir la conexión intensa que hay entre el lóbulo parietal ese no es el lóbulo parietal necesito hablar de la parte de atrás occipital creo que se llama eso la parte occipital del cerebro y el lóbulo frontal la conexión masculina típica va de los ojos al lóbulo frontal claro porque parietalia de los lados entonces occipital donde está la visión frontal donde están los centros principales de razonamiento el cerebro el cerebro el cerebro masculino privilegia la conexión entre lo visual y el razonamiento de manera que el cerebro masculino privilegia ver un objetivo y buscar los medios para llegar a él desde un día de nacida el cerebro femenino no tiene ese condicionamiento entonces lo que brilla en el cerebro femenino es la hiperconexión que supone como ya dijimos una nutrida red de sinapsis entre los dos hemisferios eso no significa que la mujer no pueda buscar metas proponerse metas y trabajar por metas por supuesto que puede pero no es lo único que le interesa en cambio el varón tiende a concentrarse en este es el resultado que quiero este es el título que quiero este es el gol que quiero meter esta es la muchacha la que quiero conquistar este es el sueldo que quiero alcanzar ese es el carro que yo quiero tener no es que la mujer no pueda tener esas metas sino que no tienen el mismo poder en ella ¿por qué? porque teniendo esa abundante comunicación entre hemisferios la mujer sabe que tiene una meta pero también sabe que al mismo tiempo hay que respetar y hay que tener en cuenta emociones sentimientos la salud entonces típicamente la manera de obrar de muchos hombres claro que los hombres tendemos a civilizarnos a lo largo de los años se espera ¿no? se espera típicamente el hombre aprende a que tiene una meta pero no puede aplastar a todo el mundo típicamente la mujer tiene eso de un modo más espontáneo por eso en los departamentos comerciales de las empresas las mujeres son preferidas fíjate nos hablan de igualdad pero resulta que a la hora de hacer plata la gente sabe que los departamentos comerciales la sección comercial de las empresas necesita muchas mujeres ¿por qué? porque la mujer tiene un tipo de percepción y de comunicación integral multi-channel muchos canales entonces una buena directora de un departamento comercial sabe tratar al mismo tiempo muchas cosas como lo hemos dicho en otras oportunidades las mujeres el cerebro femenino trabaja en paralelo muchas cosas al tiempo en cambio el cerebro masculino tiende a trabajar en series se enfoca en esto y luego en esto y luego en esto y tengo que lograr esto y si no logra eso entonces se amarga no lo logré no lo logré fracasé soy un fracasado nunca logro lo que quiero ataque cardíaco ahí quedó muerte prematura se acabó ¿qué se hace? enterrarlo cremarlo en una cosa entonces esas son diferencias y esas diferencias explican muchas cosas esas diferencias se explican mucho por ejemplo del deseo del hombre hacia la mujer es un poco más difícil explicar el deseo de la mujer hacia el hombre pero el deseo del hombre hacia la mujer inmediatamente se ve porque existe no es difícil descubrirlo porque resulta que si el hombre tiene metas específicas y yo quiero lograr esto sus metas cada vez son más altas cada vez son más arduas entonces ¿qué le pasa en esa búsqueda? que se siente solo que se siente cansado y que siente muy lejos la meta y por esas tres razones le encanta sentirse cerca de una mujer o tener una mujer cerca porque entonces para no sentirse solo en su lucha le encanta sentir que hay una mujer que lo apoya como además se cansa entonces busca descanso descanso y busca recompensas parciales así como el que tiene que hacer un largo recorrido y tiene que volver a cargar de gasolina su carro porque va muy lejos entonces el hombre busca eso en la mujer entonces a la luz de esta explicación científica ¿quién me va a decir que es lo mismo buscar a una mujer que buscar a otro hombre? todo esto es ciencia esto no es esto no es citar la Biblia por supuesto que la Biblia nos enseña con mucha claridad pero es importante ver la base que esto tiene antropológica biológica anatómica fisiológica eso no significa que el hombre no necesite de otros hombres para otras cosas sí por ejemplo frente a la complejidad de un problema el hombre se obsesiona para encontrar una respuesta y una solución ¿cómo hago para encontrar una solución? oiga hermano a usted se le ocurre es que mire tengo este problema no he podido conseguir el filtro preciso usted sabe ¿dónde venden eso? claro hombre yo conseguí unos muy buenos en tal parte eso encuentra el hombre en otro hombre ayuda para una solución tomar una tarea fragmentarla y usted se ocupa de esto y usted se ocupa de esto y yo me ocupo de esto eso nos fascina a los hombres somos un equipo estamos trabajando usted hace parte de la tarea yo hago parte de la tarea estamos bien estamos en lo mismo todos de acuerdo listos listos ya de una eso le encanta al hombre hacer equipo con otros hombres en una pelea que está claramente determinada pero en su lucha personal y existencial el hombre busca el regazo busca el abrazo busca el perfume busca sentir que su lucha todavía tiene sentido entonces por eso la mujer que sabe acompañar sabe que eso es importante y acompaña y descansa le da descanso a ese hombre no es nada difícil entender la necesidad que el hombre tiene de la mujer ¿cómo es posible entonces que se haya llegado a decir que era lo mismo un hombre con otro hombre otro un hombre con otra mujer bueno parte de la explicación parte de la explicación es que cuando se reduce el placer a lo sexual y cuando se reduce lo sexual a la excitación y cuando se reduce la excitación al orgasmo pues cuando ya se atomiza si se trata simplemente de excitación si se trata simplemente de compañía en términos de amistad pues si pero eso se entiende mejor desde otra óptica que la vamos a comentar después sobre lo cual también he tenido que predicar varias veces y siempre lo hago con mucho gusto se llama el tema del naufragio el naufragio existencial el naufragio emocional en el que vive la mayor parte de la gente la atomización de la sexualidad y el naufragio emocional de la gente explican bastante bien por qué cualquier cosa animal o persona que me ponga cuidado ya es importante para mí así se entiende bastante bien el deseo del hombre hacia la mujer bastante bien entender por qué la mujer y en qué sentido la mujer necesita del hombre es más difícil hace pocos días se cumplieron cinco años de la muerte de mi madre ella murió de 78 años que es la misma edad que tenía mi papá cuando se murió mi mamá muchas personas temieron por la vida de mi papá porque la condición de un viudo después de 49 años y medio de matrimonio es muy difícil eso no lo digo yo eso lo dice mucha gente y me lo han dicho en varios países la gente pregunta con respeto con cariño y con cierta timidez y su papá cómo está es decir se ha quedado sin mujer a los 78 años después de un largo y gracias a Dios feliz matrimonio se ha quedado sin mujer y su papá cómo está pregunta la gente porque hay la conciencia de que el hombre depende más de la mujer que la mujer del hombre por eso la gente pregunta eso la mujer que queda viuda a menos que sea la viuda alegre o viuda negra hay otro caso también fuera y una araña pero a menos que sea la viuda negra o la viuda alegre la mujer que queda viuda por supuesto que sufre y por supuesto que lucha y por supuesto que no es fácil pero por muchas razones que no vamos a explicar ya más aquí sobrevive mejor es más autónoma la mujer esto también es un dato científico interesantísimo que no es solo cultural ¿qué quiero destacar con esto? quiero destacar que si la mujer es más autónoma y si la mujer es más capaz de acompañar y si la mujer es más capaz de sobrellevar adversidades y frustraciones en el fondo ¿para qué necesitan los hombres? de verdad que es una pregunta interesante yo no la pregunto de mala manera no la pregunto no la pregunto de una manera irrespetuosa ni morbosa me parece que es una pregunta muy válida ¿de verdad para qué necesita la mujer al hombre? la respuesta no es obvia de hecho la Biblia aquí si voy a citar la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo subrayando la necesidad del hombre o sea que la Biblia es bastante feminista porque el necesitado es el hombre el hombre es el que es necesitado ahí y la que ayuda la que tiene fuerza interior para ayudar es la mujer o sea que la que queda bien ahí la que queda como fuerte ahí es la mujer y así sigue la Biblia en muchos otros textos miren los libros de Judit de Esther de Ruth miren el libro de los jueces el caso de Sansón hay que volver a mencionarlo Sansón le podía ganar una pelea a 10 mil filisteos pero a Sansón le ganó una filistea esto significa que una filistea logra más que 10 mil filisteos la Biblia es feminista yo lo he dicho pero entonces para que necesita la mujer del hombre vamos a suponer una mujer sana en su cuerpo y en su psicología una mujer que tiene buenos amigos tiene buenas amigas sabe manejar sus dificultades no es tan fácil descubrir en que sentido la mujer necesita del hombre pero uno se da cuenta de algo si ustedes examinan los datos científicos que hemos presentado se dan cuenta de que la palabra clave para describir lo femenino es la palabra abundancia los órganos de los sentidos incluyendo la piel el tacto en las mujeres son abundantes la imaginación la sensibilidad la memoria la conexión cronológica es abundante en la mujer es muy peligroso estar cerca de una mujer que toma nota de las fechas eso las mujeres se acuerdan por eso me decía un amigo que se casó dijo yo ya no necesito memoria mi mujer se acuerda de todo ¿dónde fue que se nos dañó una llanta Lucía? ah eso fue el día del cumpleaños de tu primo la capacidad de asociación hace que la cronología el mapa cronológico de las mujeres es bárbaro ese asunto de estar observando rostros que empiezan a practicar desde el día número uno les da una capacidad de lectura en mi país decimos escanear ¿no? entonces las mujeres cuando saludan escanean en el escaneo ve el hijo está enfermo lo trataron mal mi esposo me está diciendo mentiras mi amiga dice que está bien pero se está haciendo la fuerte ese es el fruto de escanear ustedes acerquense bien así con disimulo la cabeza de una mujer cuando está viendo y verán que son está escaneando está escaneando mirándole de arriba abajo eso da una ventaja muy grande por ejemplo en el colegio que no termine esa historia que pasa en el colegio en el colegio las niñitas 7 8 años siguen practicando sus habilidades de escaneo mientras los muchachos están allá sudados corriendo detrás de una pelota que más se le aprende una pelota nada las niñas no están perdiendo el tiempo las niñas siguen escaneando ellas no salen a descanso no salen al recreo no salen a practicar escaneo se reúnen 6 o 7 niñas y conversan siempre hacen circulito y siempre se miran y se miran y se miran y se siguen mirando y digo que todo lo que se mira están escaneándose así es como aprenden cuando es que Adrianita está diciendo la verdad ahí es cuando aprenden cuando Susanita llegó triste ahí es cuando aprenden cuando Claudia está querida amable en cambio otro día no se estaba como antipática y así está como antipática antipática de qué es que tú no la conoces y efectivamente uno no conoce quién es Claudia ¿por qué? porque uno no la ha escaneado en cambio como esas niñas salen ahí a los recreos y se escanean y se escanean entonces tienen una capacidad de lectura de los músculos faciales que ya yo siento es pánico cuando lo mira una mujer porque detectan movimientos de décimas de milímetros esta sonrisa es entonces todo en la mujer es abundante el placer de la mujer es abundantísimo pero luego el dolor de la mujer es abundantísimo todo en las mujeres es abundante a mí me parece como soy hombre a mí me parece tan difícil ser mujer porque todo lo de las mujeres es abundante entonces cuando sufren sufren muchísimo cuando gozan gozan muchísimo uno de esos memes o sea imágenes que se repiten viralmente uno de esos memes en Facebook presenta así el día de una mujer a base de iconos de iconitos de esos el día de una mujer sonrisa llanto carcajada tragedia dolor soledad esperanza mejor dicho todas las caritas que tienen los sistemas están ahí el día de un hombre plano 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 sonrisa leve plano 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 disgusto leve plano plano como verlo a usted por ejemplo típico hombre típico usted ve conversar a dos hombres y más o menos el uno le sigue el chiste al otro y tal ver conversar dos mujeres eso es un espectáculo uno dice y entonces y la otra y después esta se agarra la cabeza y dice no te imaginas y la otra sí van haciendo espejo las mujeres van haciendo espejo todo el tiempo es desesperante para mí desesperante pero es puro escaneo bueno no hemos respondido la pregunta y con esa pregunta vamos a terminar este tema de la igualdad precisamente la abundancia que hay en la mujer llega a convertirse en algún momento en una dificultad porque por ejemplo si la abundancia es abundancia de resentimiento es que yo tenía una amiga dice una mujer una amiga mire éramos tan cercanas yo no tenía secretos para ella esa es la descripción típica de amistad entre mujeres entre hombres no entre hombres lo más importante es pasamos buenos momentos trabajamos juntos salimos adelante ese es el tipo de cosas entre hombres entre mujeres no entre mujeres es no tener secretos yo no tenía secretos yo le contaba todo yo contaba con ella y una vez le dije expresamente aunque yo sabía quién era ella le dije expresamente mira esto no se lo digas a nadie y va y le dice a mi peor enemiga o sea me decepcionó me hirió me perjudicó me hizo daño y como todo es intenso en las mujeres y como todo es abundante en las mujeres lograr poner en perspectiva un dolor pasado es difícil por eso aunque parezca difícil decir esto en público y aunque he visto que no hay ninguna salida de emergencia aquí a mis espaldas yo tengo que decir esta frase es más difícil el perdón para las mujeres después de más de 20 años de predicación como sacerdote y de atender confesiones y consejería el perdón para la mujer es una cosa muy difícil ¿por qué? porque todo es tan abundante en la mujer que entonces dice bueno ya perdoné lo que me hizo la desgraciada esa pero ¿por qué me lo hizo? pero ¿cómo así? pero ¿por qué? y vuelve y vuelve entonces recuperar perspectiva poner en perspectiva darle su tamaño preciso a las cosas es difícil para la mujer y sus mecanismos usuales de solidaridad no le sirven porque dijimos que los mecanismos usuales de solidaridad eran agarrar este aparato y hablar con 8 o con 10 amigas pero resulta que hablar con las amigas cuando peleó con otra amiga no sirve porque cuando le cuentas a tu amiga que otra amiga te decepcionó esa a la que le cuentas puede tomar una de dos actitudes o lo sigue contando y se empeora tu condición o se pone de muy solidaria contigo y cuando una amiga se pone solidaria con otra por lo que le hizo otra la herida no mejora ahí el mecanismo no funciona mira que fulanita ¿cómo te parece? imagínate lo que me hizo Rosita yo le conté yo le dije eso ay pero es que yo desde que vi esa Rosita yo dije eso no hay que creerle tanto entonces la otra por ayudar empeora las cosas es muy difícil desde el plano estrictamente femenino salir de esos pozos de resentimiento es muy difícil y uno se encuentra con dolor como sacerdote uno se encuentra mujeres que duran años y años prisioneras de eso el amor que yo le tengo a la vida religiosa es muy grande pero me da tanta tristeza que yo he conocido también religiosas que desde mi punto de vista han arruinado en su consagración por resentimientos viejos entonces no todos son ventajas bueno no podían ganar las todas ¿no? no todos son ventajas en el plano positivo la abundancia en la mujer también produce ciertos desconciertos cuando se le pregunta a un muchacho ¿qué quiere ser en la vida? y se le pregunta a una muchacha usualmente los muchachos en una proporción bastante más alta hacen lo suyo se enfocan en una meta yo voy para allá si me estrello pues yo veré ese es el hombre la mujer siente que le gustan tantas cosas yo quisiera como dedicarme a trabajo social es más se pensaba en ser religiosa pero también quisiera ayudar a los niños pobres y ahora último vi un programa de delfines y yo quiero estudiar delfines toda la vida pero luego vi un programa de un astrónomo y me pareció fantástico y yo digo no uno tienes que estudiar astronomía todo les gusta todo les interesa todo les apasiona entonces la comparación que yo utilizo es la mujer es como un manantial abundantísimo pero si ese manantial no encuentra un cauce se convierte en una inundación es ahí es ahí donde suceden las grandes maravillas en el encuentro entre la mujer y el hombre ¿por qué? porque si la mujer conoce un hombre que sepa abrir la puerta de su corazón las mujeres para escoger parejas son más inteligentes que los hombres eso es así no tengo ningún problema en decirlo ¿por qué? porque el hombre es muy visual entonces lo primero por lo que empieza el hombre es a ver a ver a ver cómo estamos de proporciones a ver a ver a ver por ahí empieza el hombre que es la manera más torpe de escoger parejas es la manera más torpe porque hoy por ejemplo con tanta cirugía entonces el hombre no debería ver cuál es la bonita sino cuál es la mejor operada entonces terminas enamorándose de un cirujano que es muy triste que un hombre se enamore de un cirujano muy triste el hombre suele ser torpe para empezar el proceso de cortejo a ver qué se puede hacer en este caso ahí es donde se rascan la cabeza por eso la mayor parte de los hombres desarrollan calvicie por eso a ver qué se puede hacer en este caso qué se hace en este caso ahí es donde el hombre ahí es donde el hombre desarrolla su calvicie pero usted sabe una cosa la mujer es más inteligente porque la mujer tiene la mujer usualmente tiene hay muchas mujeres que ya están muy corrompidas tristemente por ejemplo con todo eso que le han inyectado de erotización y de sexualidad cada vez hay más mujeres adictas a pornografía como los hombres entonces claro una mujer que está adicta únicamente a lo físico empieza a tener cabeza masculina que es perder lo mejor de su modo de escoger pareja es muy triste realmente este lenguaje de la igualdad lo que ha hecho es rebajar a la mujer porque fíjate que en todo lo que hemos dicho casi todo ganan las mujeres entonces cuando hablamos de igualdad ¿quién sale perdiendo? la mujer ¿qué suele tener en cuenta la mujer en primer lugar para abrir una posibilidad de relación con un hombre? la palabra fundamental es admiración el tipo respectivo tiene que producir admiración mientras que en el hombre gobierna la palabra gusto en la mujer gobierna la palabra admiración por supuesto es mucho más inteligente la palabra admiración porque la admiración es mucho más integral por supuesto que la mujer también tendrá en cuenta algunos aspectos físicos algunos aspectos físicos los tomará en cuenta pero realmente para un proceso serio la mayor parte de las mujeres se preguntan si ese señor es admirable ¿admirable por qué? por lo que ha logrado por lo que quiere por el modo como trabaja por su liderazgo por su inteligencia por su conocimiento incluso a veces factores físicos sobre todo en sociedades primitivas como la fuerza admiración la admiración es un concepto muy integral entonces ¿qué pasa? es muy hermoso el proceso de enamorarse es algo tan bello es que viene de Dios eso se lo inventó Dios no es invento ni del mundo ni de la corte suprema de Estados Unidos no es invento del pecado no es invento del demonio enamorarse es decir sentir esa atracción es algo muy bello que luego hay otras vocaciones como es el caso de las religiosas o de nosotros que vivimos nuestra vida de un modo diferente ese será tema para otra charla ese no es de ahora pero enamorarse es algo muy grande muy grande entonces ¿qué pasa en la mujer que se enamora? la mujer se da cuenta que tiene todo un potencial dijimos que la palabra clave era abundancia la mujer tiene una abundancia y en cierto sentido el problema de la mujer es ¿a quién le puedo dar de lo que abunda en mí? tengo tiempo tengo cariño tengo tanto para dar en cierto sentido el hombre es lo contrario como el hombre está centrado en su meta y yo tengo que lograr esto se desgasta en eso entonces el hombre se enamora desde la necesidad la mujer se enamora desde la abundancia les estoy contando los matrimonios que yo he visto que funcionan y las parejas que funcionan repito la frase el hombre se enamora desde la necesidad la mujer se enamora desde la abundancia claro que la abundancia también crea una necesidad ¿en qué sentido? en el sentido de ¿a quién le doy? ¿a quién le doy? a lo largo de los años estos últimos años de mi ministerio sacerdotal he hecho presencia en dos redes sociales fundamentalmente en Facebook y en Twitter y por supuesto que como ya son años en Facebook algunas de las amistades que yo tenía cuando empecé a entrar a esa red algunas de esas amistades pues luego se enamoraron luego se casaron es algo tan lindo yo no sé a mí Dios me ha dado un cariño tan grande por la pareja porque es de Dios es que la pareja como Dios la pensó es bella es bello y a mí me parece tan lindo por ejemplo mirar el Facebook de una de esas que era muy jovencita en una época luego conoce a su pareja luego se enamoraron luego se casaron luego tiene uno o dos bebés y uno va mirando lo que llaman el timeline ¿no? uno va mirando la secuencia y uno va mirando las fotos y es tan interesante ¿no? bien jovencitas aunque no sean vulgares les encanta mostrarse mostrarse buscan su mejor ángulo mano en la cintura pecho sacado como ella sabe que los otros tienen sus criterios entonces ese es el tiempo de hacer esa tarea de pasarela pero no se quedan en eso después cuando ya tiene el novio ya no se muestra tanto más bien es la foto de lo bien que la estoy pasando con este fantástico criaturo que aparece en mi vida y luego cuando se casa se muestra menos y luego cuando tiene hijos ahí sí este es el primer pañal de mi hijo el niño dormido niño despertándose mentiras no se despertó y ahí sí como dicen miran y miran y miran a esos niños hasta que los destiñen y le sacan y le sacan y le sacan fotos a los niños yo ya me he visto casos de bebés ya no más eso es tan bonito porque la mujer así tenga buen cuerpo después del parto porque la mujer ya no quiere seguir mostrándose no le interesa su corazón está en otra cosa está en otra realidad de hecho no le interesa seguir gustando y seguir atrayendo porque ya tiene lo que era el propósito ya tiene a quien darle su belleza a ella le sigue gustando ser bella pero ya tiene para quien ser bella eso es enamorarse para la mujer encontrar uno que sea digno de que yo entregue mi abundancia por eso la mujer que mejor se enamora es la mujer que tiene conciencia de su dignidad de lo que vale como mujer no me entrego a cualquiera no mi belleza mi cuerpo yo veré a quien lo entrego por eso la clave es la admiración entonces que lleva al hombre hacia la mujer básicamente las necesidades que hemos expuesto que lleva a la mujer hacia el hombre tener a quien entregar esa abundancia y por eso también la mujer siente que está de algún modo cultivando a ese hombre es decir está haciendo que esa vida llegue a una plenitud es algo muy bello amigos miren este tema a donde nos lleva frente a esto frente a esta hermosura del plan de Dios que me vengan a mí a decir que da lo mismo dos mujeres dos hombres que es eso que es eso porque la gente llega a eso por dos motivos que espero que los hayan escrito por la atomización de la sexualidad y por la lógica del naufragio existencial sobre esos temas seguiremos hablando después con el favor de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la presencia de Dios y con los hijos de los hijos de Dios Amén